¡Ajá! ¡Muy buenas con todos amigos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Bueno mis amigos me encuentro acá pues a punto de hacer mis 10 batallas de la clasificación en lo que sería pues la arena mundial, ¿no? LRTA, Real Time Arena Muy bien, a ver, vamos a entrar por acá Ok, nos enfrentamos primeramente con un F2, ahí está Le cancelo a Sian, a ellos, pues me cancela a Josephine Ay, 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 ok, muy bien, ¿no? Líder de velocidad para ellos, precisión para mí Y lamentablemente pues sí es un punto que yo tengo bastante en contra que no tengo líder de velocidad más que Fran, obviamente, ¿no? Pero aquí no era necesario Fran Muy bien, a ver, ok, salió primero A pesar de que tienen a Chivo como líder de velocidad Pues salió primero, jaja, mi, pues, mi Gusa Ok, perfecto, utilizamos ahí a, pues, música curadora, ¿no? Para darnos inmunidad Pero, por cierto, no sabía que estripeaba, pues, ¿no? Ese, eh, ese druida, ¿no? De, de luz, no, no sabía Desconozco bastante lo que serían, pues, ¿no? Algunas habilidades de los monstruos de luz y oscuridad Porque, obviamente, aparte que no tengo líder de velocidad Pues, eh, el juego todavía no me quiere dar un 5 nat, pues, L y D, ¿no? Así que, jaja, como que no conozco muy bien sus ataques Salvo, pues, cuando a veces me lo encuentro, ¿no? Pero por ahora, en esta batalla lo que aprendí fue que Ese druida de luz, pues, desbafea también Vaya, vaya, sorpresa Muy bien A ver, vamos a ver, pues, entonces vamos a continuar acá Uf, acá tengo que aguantar bastante el gol Bueno, obviamente, pues, ahí su súper controladora De rica está bastante buena Eh, me estunea bastante Me duerme bastante Y, obviamente, sus daños continuos, pues, me van destrozando Foco a poco Y aquí todavía la batalla nada está dicha, ¿no? Pero por ahí creo que comete el error de golpear, pues Al panda, porque no debió haberlo golpeado Porque ya que el panda tiene su pasiva, ¿no? Que incrementa, pues, 20% más De su barra de ataque, ¿no? Por cada golpe que recibe Y en este caso, pues, ya le dio barra Pude romper la defensa de rica y ya ha estado Creo que por ahí ya Ya estaba ya casi todo dicho Bueno, y ahí, ahí, claro que sí Música curadora, creo, para el panda Ahí está, perfecto, muy bien Claro que sí Para romperle la Es obviamente, pues, la defensa Y bueno, jaja Y ya está Eso es todo Muy bien, a ver, vamos a continuar ahora, sí Nuevamente por acá tengo Aquí Obviamente, pues, hay que cancelarle a Fran Sí Cancelamos a Fran por acá Y bueno, ahí me cancelo, obviamente, al mono Claro, porque el mono, pues, no Le tanquería bastante O los liquidaría bastante, pues, a lo que sería Laika Y también, pues, a Garo, ¿no? Que ya saben que por ahí, pues Son bastante duros esos mobsitos Para ser vencidos de un solo golpe Sobre todo por sus pasivas que tienen Pero el monito, ya al cancelarlo al monito Ya como que por ahí, pues, iba a complicar la cosa, ¿no? Muy bien Ahí intento, obviamente, pues, liquidar a los de fuego O sea, hay que tratar de liquidarlos Pero veo que Laika pegaba bastante Por lo tanto, entonces, el Laika debe estar hecho con Velocidad, quizás Daño crítico y ataque porcentual Para pegar bastante También puede ser Ataque, ataque y luego daño crítico Bueno, ataque, daño crítico, ataque Entonces, por ahí prefiero inclinarme para ir atacándolo a él ¿No? Y a él, efectivamente Pero también el otro peligroso, pues, es Odín Aso Muy bien, a ver, vamos a ver Garo, tú, tú, tú A ver, vamos a ver aquí ¿Qué es lo que haces ahora, Garo? Uh, deja muy fuerte Oh, se fue mi Triana Rayos Muy bien, a ver Uh, jaja Ya ven, o sea, su pasiva No, se activó de ahí de Garo Y bueno, nada Ahí está Pero por suerte se cayó Con el multikit, pues, de De lo que sea, del panda, ¿no? Muy bien, ahora Aquí no sé En quién concentrarnos Pero creo que no Ir bajándolo a Odín A ver, vamos a ver acá Uy, qué rico Solamente 19.000 de daño Bah, le puso el poderoso escudo Muy bien, entonces, aguantarlo Por lo menos hasta ver Si es que le podemos romper ese escudo Para que, pues, no Vayamos liquidándolo a ese Odín Porque si no No vaya a ser que me liquida Todo el equipo A ver Muy bien La sirenita, pues, se prestó Para que podamos derrotarla Uy, uy, uy Ahí está Muy bien Suerte que salió crítico A ver, vamos a ver Odín Ya está Bueno, ya se terminó Pues Ya no hay nada que hacer ahí Ah, y bueno Pues ahora sí Estamos en una Otra batallita A ver, qué tenemos por acá La tercera batalla Aquí está bastante complicado Pero creo que así es Amelia Y bueno, ahí está Me bloquean a Garo Perfecto Entonces me voy nuevamente ¿No? Velocidad versus Precisión otra vez Otra vez Bueno, porque nada Algún día Espero que el juego Ya me entregue Pues una Vanessa O una Seara Sería cualquiera De ellos dos Perfecto para mí Pero bueno Pues mientras tanto Aguantar Tomar los golpes Y todo de los De que ellos comiencen Primero El primer turno Pues no primero Ya está A ver Acá por esas Auras que tienen ¿No? Se ve que Sabe Sabe batallar El jugador ¿No? Mi oponente El pata Así que Bueno, nada Vamos a tratar De aguantarle Todo lo posible Uf Ahí está La gran Tiana Pues no Con sus golpes Tremendos Pero no Hay que concentrarnos En liquidar a Fran ¿Sí? Liquidamos a Fran Porque no vaya a ser Que le rompa El ataque a mi perna Y luego ya mi perna Pues mancamente No haga nada A ver Pero por ahí Pues vamos a tratar De liquidar Sí, sí o sí a Fran Obviamente Vanessa No con su pasiva La va a revivir Ahí está Pero bueno Por lo menos Ya se gastó una Uy, está la peligrosa Uy, ouch Ja, ja, ja Que ricos Procs Ya llegará el mío Ya, ya llegará el mío ¿No? Porque según el juego Pues dicen que cuando Tu enemigo hace procs Eh, claro No, no por sus skills Sino que sería Simplemente por Por la runa violent Pues ya Disminuye sus chances De hacer procs Y aumenta los chances Míos Y ahí el panda Ya por lo menos Hice un proc Así que en algo Ayudo Muy bien Ahora concentrarse Pues en En Vanessa Pues no Claro que sí Definitivamente en Vanessa Para que evitar Antes de que cargue Nuevamente su skill Y todo eso Porque si no No va a ser que Mientras matemos a alguien Se resista Se aguanta Y ya su skill Nuevamente está Pues para que rivales Ok, perfecto Un proc ahí para el panda Perfecto Ahí está su mente calmada Oh, ja, ja Me devolvió Me devolvió el proc Qué buen mono Uy, ya pues Ese mono pega bastante fuerte Por lo tanto No tiene mucha HP Por eso que se cayó al toque Y Diana Por lo que veo también Muy bien Ahí está, perfecto Resistió su rompida Pues de velocidad Y de defensa creo Y ya está Bueno Servida la batalla Bueno, bastante buena Muy buena Muy buena Bueno, pues ahora sí Vamos a ver por acá Contra quién nos enfrentamos Uy, uy, uy También alguien Que se está clasificando Ah, equipo clip Equipo que te quiere bajar A la primera Nomás O sea que Tienen bastante ataque Pero si soporto su golpe Podría darle Pues no pelea Pero si no soporto Todo lo que me lancen En los primeros turnos Que van a hacer Pues nada Ya será de derrota Muy bien Claro Claro, claro Ahí está Perfecto Muy bien Yuli Yuli pegó A Lushen Ahí está Perfecto Muy bien Ahora sí Tratamos de bajarle Un poquito a Yuli Porque Yuli Pues no su skill Su tercer skill De Yuli Pega bastante Pero cuando ella Tiene su HP máximo Entonces ya cuando Le hemos reducido Un poquito de su HP Ya como que Ya no va a pegar Tan fuerte Muy bien Nuevamente creo que Ahí está Controlamos un poquito Más a Yuli Y a ver Creo que también ya Tablo Hay que bajarlo Así es Al maguito De los dados De luz Tablo Muy bien Acá No lo sé Ahí está Música curadora Para Jin Ok Claro Para que gane Velocidad Porque ya estaba Rota su velocidad Pues no su speed Wow Pegaba bastante También Pegaba bastante Entonces quizás De RPO Pues no Al principio Porque no bajó Mucho al principio Me sorprendió Bastante Listo Bueno pues ya Se rindió Muy bien A ver Vamos ahora Con la otra Batallita Aquí Nos toca Retarnos Ahora Uy Uy Me sacaron Dos monstruos Así es L y D A mi Jin El panda De oscuridad Y a ese Pues este Al asesino O Le diría pues Garo de oscuridad Que no sé su nombre Porque pues ya saben Que no conozco muy bien A los de L y D Salvo pues en las batallas Que poco a poco Ya Voy haciendo Obviamente Sobre todo Solamente hago las clasificaciones Lamentablemente Porque No tengo velocidad Espero velocidad Espero pues una Diana Como le decía Una Seara Para que Ahí pues la cosa Cambie Obviamente ¿No? Y a colir de velocidad Creo yo Que quedaría En un mejor puesto Muy bien A ver Pero mientras tanto Pues nada A seguirla padeciendo Con lo que hay Pues obviamente Por lo menos Las 10 de clasificación Wow Ese move Lo he visto bastante Pues en el mundial Por cierto Está bastante pedido Sobre todo Porque hace Doble turno Pega bastante fuerte Y también creo Que saca otro turno Bastante seguido Muy bien A ver Uy ok Perfecto Ahí probé Lo que sería Pues no Que si es que Mi perna Superaba El poder de ataque De Mijing Ya que Mijing Tiene pues no Su pasiva Todopoderoso Que hace Que el daño Se reduzca En 30% Si es que Con el mob Que le has pegado No supera su ataque Y por lo que veo Si mi perna Que tiene más o menos 1400 Creo de ataque Si superó su ataque De él Así que por eso Que si le hizo daño Pues no O por lo menos Entró todo el daño Muy bien Ahí está Perfecto Muy bien Muy bien Se ve que Estaba quizás Con runas de ataque Y todo Porque lo veo Bajito de HP Para que se haya caído Tan rápido Muy bien También es Un poquito complicado Pues todo Así a veces Armar un mob Que por ejemplo Necesite ataque Y a lo mejor Pones ataque Pero se le baja La vida Bastante O si le pones Vida También ya Cae su ataque Y ya no Pues ya no ayuda Tampoco Entonces no Muy bien Aquí ya pues Simplemente sería Puro control Y creo que Ya estaría servida Pues la batalla Una vez que caiga Cualquiera de ellos Que no sea el panda Podría ser el panda ¿No? Si Creo que si Sería mejor A ver Vamos a esperar Un momentito Por aquí Que hacemos Nada Perfecto Se durmió Ahora pandita A ver ¿Será que si? Pum Nada Uy Que suerte Con el proc Bueno ya Pues de todas maneras No hacía falta Ese proc Porque la batalla Ya estaba servida Listo Muy bien Muy bien A ver Vamos a ir A otra de las batallitas Que tenemos por aquí Ok Contra un F1 Me sacó Me sacó a Seara Parece que también Equipo clip Ok Nos ponemos inmunidad Uy Salió el mono Su turno Así es Se rindió mi oponente Se rindió Muy bien Muy bien Entiendo por qué Se ha rendido Porque ya con el El anterego Y su escudo De la invencibilidad Pues el Lushin Ya no iba a poder Hacer nada Y en la siguiente Pues le bloqueaba Muy bien Acá bloqueamos a Bastet Bueno Los estuneaba Con el mono Con el Chico Muy bien Acá Ya estaba Me bloquean a Triana Llevo líder de velocidad Solamente para los de fuego Es decir Para Garo Y para el Perna Nada más 30% De líder de velocidad Muy bien A ver Quien sale primero Y Oh Pasamate Salió primero Wow Le reinició Pues no A mi perna Entonces Si le ha reiniciado A mi perna Creo que debió Haberse concentrado ahí Pero No No se concentró En él Solamente le dio Un golpecito Ya bueno Hay que tratar De liquidar A Ciara Pues no Así está El oráculo de viento Porque ella pone bomba Se sube solita No Por primer skill No más Se sube su barra Si es que sale crítico Es muy peligrosa De veras Es muy peligrosa Pero a ver Aquí Si Le resistió Le resistió Creo que Si Mente calmada Ahí está Mente calmada Entonces Bueno Le quitó 10.000 Pero No fue un daño Digamos Pues no Tremendo Oh Ya le recuperó A ver Vamos a ver Oh Golpe oblicuo Rayos Claro Porque tenía El famoso Lancing Bueno Para que De arpee Pero bueno Ya pues Que se va a hacer Oh Resistió otra vez El panda Resistió la bomba Resistió también La ruptura De De defensa También de Daphnis Acá otra vez A ver Oh 2x1 2x1 Porque volvió a resistir La ruptura De defensa Bueno La desbafiada No lo resistió Pero si resistió Pues la ruptura De defensa Que es bastante A ver Que hacemos acá A ver A ver Uy ahí está Uy un proc para Fran Ok Está Violin Ah locuro Pero ya creo que No pues ya Estamos enfocados Obviamente En pasamate Así que vamos a liquidar Pues al mariposón De viento A ver Oh perfecto La mariposa de fuego Se durmió Pues no Ahora si Creo que se cae Se caerá Se caerá Ahí está Perfecto Pasamate Muy bien Uy A ver Tenemos ahora A Fran Contra ellos Creo que ya está ganado Pues no Porque una vez que caiga Fran Ya Daphnis No va a poder hacer nada A ver Ya está bien Claro Era más que obvio Muy bien Muy bien A ver Que tenemos por aquí Ahora está Contra pues otro oponente Uy parece que es una chica Ok Sacotriana Aquí bloqueo Le bloqueo al druida Para evitar Las resurrecciones Y acá me bloquean A Usa Bueno Llevo líder de Resistencia Uy líder de resistencia Versus líder de resistencia Yo con Jin Y el pues con Prano Que inclusive ahí está En la pantalla de carga Muy bien A ver Versus Aquí sale primero Uy salió primero Mi Triana Wow Perfecto Me sorprende Que haya salido Ella primero Perfecto Muy bien Ahora sí Uy 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 El gordito Ahí está Uy Si es un Proc Perfecto Será Uy nada Uy nada Pero le quitemos Bastante Y por lo que veo Su frae Está bastante lenta Por lo tanto A ver Vamos a ver Ok Perfecto A ver Oh Nada Wow A pesar de que Tiene 80% Por caer Por caer su frae Y el resto Perfecto Raúl Creo que Esa Adriana Bueno a ver Qué hacemos Bueno mente calmada Por si acaso A ver Será que se rompe El escudo Oh sí Perfecto 9200 Rompió el escudo Y bajó 9000 Todavía extras Está muy bien Ok Le resistió No sé qué haré Este pues No ese druida De oscuridad Con su primer skill Pero la cosa Que show resistió Ah O show otra vez Roto defensa Pues muy difícil Ahí está Muy bien Bien provocado Bien provocado A ese druida De oscuridad Ya por ahí Nos vamos a salvar De que quizás Pues no les dé Inmunidad Y todo eso Pues que hizo En un principio A ver Aquí Será No bueno No le podemos Stunear A ver Qué vas a hacer Frank Ok Se limpia Creo que ya Ya me dio la batalla Porque bien pudo haber Limpiado a su amigo Pero Ya supo que ya Pues ya Un 4 vs 2 Estaba muy complicado ¿No? Bueno es simplemente Aguantar pues Un poquito más Esa Frank Porque La batalla Ya la tenemos ganada Definitivamente Se acabó Con justicia Y bueno Ahí está Listo Victoria Otra victoria Muy bien A ver Vamos a ver Ahora sí Esta sería pues La última batalla Ay 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 Contra alguien del país Pues más grande De Sudamérica No Brasil Ay 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 A ver Ok Bloqueo A Fran Para evitar Pues la inmunidad Además también Que les dé Buff de ataque Sobre todo Ese Daphnis Que les imagino Que va a pegar Bastante Y también Pues no A Bárbara Aquí Uy ok Le resistió Le resistió Pues la ruptura Defensa Pero También le bajó Bastante ¿No? Ahora sí Bárbara ¿Qué hace? A ver Oh Contra mi Jin Se ha ido Oh Me mandó Sus pilares Pues no Hathor Y ahí Simplemente Ok Subida de barra Y todo eso Pues no De parte De ella Sí Bueno pues ahí Si no hay nada Que hacer Esta batallita Porque ya se dieron cuenta Ya me están controlando Bastante Me mandan a dormir Y todo Y pues Sepiar después La batalla ¿No? Aunque me queda Pues ahí la sensación De que hubiese pasado Si no Pero también Si no Si no bloqueaba A Fran Ese Daphnis Ya pues De hecho Que mataba En el primer turno A mi A lo que sea Pues mi Triana Pues ¿No? Oh Adiós mi panda Bueno de todas maneras Ahí Quise soportar Hasta el último Para que sea completo ¿No? Ahí está Ahora sí Tenemos que esperar Pues el anuncio Siendo colocado Y pues terminaré Como F3 Nada más Eso es todo Eso es todo Mis pasos de base Muchísimas gracias Por acompañarme Por acá en el video Cuídate Que tengas un muy buen día Buena tarde O una muy buena noche Dependiendo el momento En el que estés Viendo este video No te olvides De dejarle tu poroso like Suscribirte Y activar esa poderosa campana Hasta La próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!